Todo es feliz Si tienes el que es Todos lo quieren Serás el elegido Sé tú mismo Llega a la meta Sé el jefe Y haz lo que ellos quieran Ya salió uno nuevo Compre inteligente Nada negligente Es lo último Esa cosa Lo que necesita nuestra vida babosa Y ellos te dicen No puedes vivir sin él Todos lo dicen A comprar a aquel Tu novia quiere tenerlo a él Los Teletubbies corren por él ¡Corre Teletubbies! Hasta ahora Un don nadie Pero el futuro te ha cambiado Ya lo compraste Si eres alguien Y ahora lo tienes Te verás como alguien Te lo recomiendo Yo ya tengo uno Hice lo que hice Es todo o ninguno La tele me dijo Que cambiara ahora Voté el que tenía Y mi vida es otra Pues pertenezco A este mundo El que dirigen Los tipos rudos Que toman riesgos Que hacen lo que quieren Todo definido Por la marca que tienes Todo es feliz Si tienes el que es Todos lo quieren Serás el elegido Sé tú mismo Llega a la meta Sé el jefe Y haz lo que ellos quieran Todo es feliz Si tienes el que es Todos lo quieren Serás el elegido Sé tú mismo Llega a la meta Sé el jefe Y haz lo que ellos quieran Ahora que lo tienes Tu vida ha cambiado Ahora que es tuyo Mejoran tus pasos Las nenas te miran Los tipos te envidian Otros te critican Pero te admiran Y todo es felicidad Con aplicaciones Que vienen y van Esa marca te dará Un nuevo inicio Y un gran final Ellos dicen Ten una manzana Ellos predicen Al nuevo androide Ellos te traen A Sansón Ellos no usan Un genérico Todo es feliz Si tienes el que es Todos lo quieren Serás el elegido Sé tú mismo Llega a la meta Sé el jefe Y haz lo que ellos quieran Todo es feliz Si tienes el que es Todos lo quieren Serás el elegido Sé tú mismo Llega a la meta Sé el jefe Y haz lo que ellos quieran El tiempo ha pasado Solo fueron seis lunas Uno nuevo ha salido Y el tuyo Y el tuyo está rezagado Y el tuyo está rezagado Ellos han dicho Sé tú mismo Sé tú mismo Llega a la meta Sé el jefe Y haz lo que ellos quieran Haz lo que ellos quieran Piensa lo que te digan Aspira a ser este Sigue comprándonos Sigue comprándonos Haz lo que ellos quieran Piensa lo que te digan Aspira a ser este Sigue comprándonos 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 Gracias por ver el video.